Policía busca sospechoso en relación con el terrible crimen de pareja en Gurabo. Víctor Manuel Ramos Rivera, el hombre que es buscado intensamente por las autoridades como presunto autor del feminicidio de Carla Noemí, había escalado el 11 de noviembre, justo el día en que la víctima cumplió 35 años de edad, la residencia de su expareja, dejando sobre la coqueta una fotografía 8x10 de ambos. Carla Noemí supo del escalamiento cuando el sistema de seguridad de la vivienda en el sector Juan Maldonado, en la carretera 181, en el barrio Jagual, la alertó. Las cámaras de seguridad lo grabaron vestido de negro mientras cometía la fechoría. El cadáver baleado de Rodríguez Zárez, junto al de su actual pareja, fueron hallados anoche en su hogar por una amiga que estaba preocupada por las obsesiones y amenazas de su expareja. La fiscal Dalinés Hernández instruyó a los agentes a desarrollar la investigación y se levantaron impresiones de huellas dactilares y se tomaron fotos de la casa de la joven. Viting fue arrestado el 12 de noviembre y la fiscal Hernández ordenó que se le erradicaran cargos por violencia doméstica y escalamiento. El 13 de noviembre la fiscal Natali Díaz, de la Unidad de Violencia Doméstica, presentó la prueba ante la jueza Yarisa Santiago San Antonio. La jueza determinó no causa para arresto por los cargos de violencia doméstica y rebajó el cargo grave de escalamiento a uno menos grave. Viting salió en libertad y estaba supuesto a acudir a una vista judicial el 29 de noviembre, la que aparentemente había sido suspendida. Los cadáveres baleados fueron hallados cerca de las 9 de la noche del domingo en la residencia de Carla Noemí. Carla Noemí y su actual pareja, Luis de Lebrón Cuevas, de 38 años de edad, fueron hallados por una compañera de trabajo de la farmacéutica en la que ambos trabajaban como operadores. A la amiga, quien la había estado llamando desde el sábado, le extrañó que no le contestara el teléfono. La amiga se preocupó porque sabía de las supuestas amenazas y llegó a la casa. Tras el hallazgo de los cadáveres, alertó a la policía. Los vecinos oyeron gritos y detonaciones el sábado, pero pensaron que se trataba de petardos, por lo que no llamaron a la policía. La fiscal Inés Escobales en unión al sargento Correa y agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, C y C, de Caguas se encontraban trabajando en la escena al amanecer de hoy. Con la muerte de Carla Noemí, suman 17 las víctimas de feminicidios íntimos este año, tres más que las registradas en el 2022. Abogado de Licha Ramón Mejías alega que está en peligro dentro de la institución. El abogado de Licha Ramón Mejías, el licenciado Antonio Figueroa, afirmó que Licha no está bien y que necesita ayuda, tras salir del Centro Judicial de San Juan luego de la lectura de la acusación de la fémina en la Sala 1103 de la jueza Wanda Cruzallala. —Entiendo que está en peligro dentro de la institución. —No puedo abundar por la cuestión de la protección de la ley IPA. —Necesitamos sacarla de ahí y que la liberen. —Ella no aguanta la situación. —Su situación emocional no le permite estar allá adentro —expresó Figueroa a preguntas de la prensa. —Tras confirmar que la setearon para darle una pela, recalcó que es totalmente inocente de lo que le imputan. —Por tal razón, la defensa presentó una moción para desestimar los cargos contra la vendedora de jugos. —El juez Yemi Sepúlveda fue quien encontró causa probable para juicio contra Ramón Mejías en el Tribunal de San Juan el pasado lunes, 4 de diciembre, por presuntamente agredir a otra mujer con un arma blanca el 8 de octubre, frente a un colmado ubicado en la calle Sagrado Corazón en Santurce. La vendedora de jugos naturales enfrenta cargos por agresión agravada y violación a la ley de armas. La joven había quedado en libertad bajo fianza hasta que la jueza Nerys Bell Durán del Tribunal de San Juan determinó revocarla antes de la vista preliminar, quedando bajo arresto minutos antes de comenzar. El juicio contra la influenza iniciará el 29 de enero del 2024. Presentan cargos contra hombre que habría amenazado a empleados de Luma. Las autoridades informaron que cargos fueron radicados contra un hombre, identificado como Yemi a Bonomo Núñez, de 20 años y residente de Arecibo, por alegadamente agredir y amenazar a punta de pistola a empleados de Luma Energy mientras reparaban una avería en el residencial Trina Padilla de Sanz en Arecibo. Fiscalía presentó un total de 15 cargos en la tarde de lunes contra Bonomo Núñez, entre ellos un cargo por poseer arma de fuego, siete cargos por apuntar con un arma de fuego, seis cargos menos graves por amenaza de muerte y uno por agresión. Según la policía, para la fecha del 29 de noviembre de 2023 a eso de las 5 y 30 de la tarde, varios empleados de Luma Energy se disponían a reparar una avería en el mencionado residencial, cuando se le acercó el imputado portando un arma de fuego y agredió a uno de los empleados. Acto seguido, el sospechoso habría amenazado a otros empleados que también se encontraban en el lugar. La jueza Ángela S. Díaz, escalera del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, determinó causa por los delitos mencionados y le fijó una fianza global de 105.000. Tras no prestar la fianza, fue ingresado en la cárcel de Bayamón. La vista preliminar fue pautada para el 26 de diciembre del año en curso. Reportan a joven desaparecido en Canóvanas. Las autoridades buscan dar con el paradero de un joven de 18 años de edad, que desapareció en horas de la noche del 7 de diciembre del año en curso, de los predios de la urbanización Villas de Loíza, en Canóvanas. Según informó la policía, Omar Príncipe Rodríguez fue reportado desaparecido por su madre, Wilmarie Rodríguez Pizarro, luego de que saliera con unas amistades para Río Grande y no regresara a su hogar. Príncipe Rodríguez fue descrito como de 5-8 de estatura, 180 libras de peso, de estrigueña, ojos marrones y cabello color castaño. Además, se informó que como señas particulares tiene un tatuaje en forma de alas en el lado izquierdo del cuello y otro en el brazo izquierdo con el nombre de Johansiel Jomar. Al momento de su desaparición vestía camisa de color negro con una imagen de payaso, pantalón corto negro, sandalias negras y medias blancas.